El bebé hace tanta importancia, es la suficiencia, que el Senado de la Comisión Federal va a provocar esta importancia para que se haga el elemento de los pocos. Unimiento electoral inmerso. Deben asumir sus responsabilidades y los pasos a cambiar el mundo. Un Congreso ahora nos lleva a otras elecciones. Marina ya cayó contra Sánchez, ya no habrá el líder, si le salgo de la roya, a cerrar algunos de los caras, era un hombre que dice en la poderosa operación a Marucá, sobre la convocatoria de los otros, y si no, si todas las miradas están saliendo, y si no, si no, si no, si la de la congreso, ella tiene que dar un paso, si quiere disfrutar de la duración, en la seras primarias, mejor la inerdiata, y eso conlleva, con el que les doy en arriba, el lado de Aljado, y lo más que suba en el bosque, ha sido muy duro, no, de los Sánchez, con muchos de los que me voy a hablar del proceso, y asumir responsabilidades políticas, con los resultados electorales, en la iglesia y en el casco, y en el momento, el día de sus anteriores, ya ha provocado su partido en Andalucía, para este programa, aquí es un minuto, y es el de la intervención, suma, señora González, entidad, un minuto, 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 y ese, más que un minuto, que son las actuaciones que, por la forma, que se lleven a cabo, se tienen que producir, desde la generosidad, hacia el partido, desde la solidaridad, hacia el partido, y desde el interés, en el lado, hacia el partido, y no, en la búsqueda, soluciones personales, o problemas, o soluciones personales, y, así, un minuto, un minuto, y, así, un minuto. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!